La vida es una y es un carnaval, lo malo se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval. ¡Eso! ¡Familia hermosa! Nuestro México maravilloso, bienvenidos. Esto es Venga la Alegría. ¡Fín de semana! 9.14 de la mañana y estamos completamente en vivo. ¿En dónde harés? En Venga la Alegría, fin de semana. Y aprovechando este espacio que tenemos de convivencia con todos ustedes, le quiero mandar un saludo a todas las personas que nos ven. Y quedé en deuda y la voy a pagar ahorita con una gasolinera de Querétaro que hay personas que nos ven ahí. Besos. Un besote y un abrazo. Muchos besos a todos los que nos están viendo que se levantaron tempranito este sábado para acompañarnos porque es octubre para... Hashtag octubre para brindarle amor, por ejemplo a Diego que está precioso. Ah, que es nuestro floor manager que está aquí frente a nosotros. Octubre para celebrar el primer aniversario de Venga la Alegría, fin de semana, es mañana. Justamente mañana, ojalá que comamos algo rico, nos prepare. Yo, fíjense cómo estaba tan errado, yo no sabía que el Sacahuila era de Veracruz, pero ahora ya lo sé, Olga me iluminó. Te iluminé porque mi papá es de Tamaulipas y pasaron siempre por Veracruz y ahí aprendí que el Sacahuila es veracruzano. Y es octubre para escuchar a Mar, que va a estar con nosotros aquí en vivo. Así que empiecen a mandarle sus mensajes con ese hashtag y octubre para comerse unos tacos, ¿o no? Para comerse unos tachitos, de surtida, con su cebollita, con su cilantro. Me fui a un lugar, Aristeo, que abrió sus puertas en 1958, o sea, ya llovió, ya tiene bastante tiempo. Y ahí hay tacos, pero acompañados de muy buenos refranes. A ver, a ver, un refrancillo. Por ejemplo, que una dieta balanceada es tener un taco en cada mano. ¿Te gusta ese refrán? Ah, claro que sí. ¿Tienes alguna? Me parece bastante irónico. Ah, camarón que se duerme. Se lo lleva la corriente. Te pego con la rodilla. Ah, no es cierto. Es mentira, es broma. ¿Qué? ¿Eso qué? Eran refranes de tacos. Perdón, perdón, chiste local. Mejor, mejor te voy a salvar. Mejor vamos a ver esta nota de refranes y tacos. Si te checa la frase, este vacío que dejaste en mí, lo llené con tacos. Entonces, este lugar te va a encantar porque aquí lo que sobra es amor y tacos. Aquí bien dicen que el amor puede esperar, pero las carnitas no, porque se enfrían, ¿no, no, Emanuel? Correcto, Olga. Primeramente, esto es una taquería en donde la especialidad son las carnitas. Se fundó en 1958. Pueden ver aquí, la imagen es una imagen retro. Tenemos bichos populares para toda la gente, lo cual les encanta. Estos tacos gritan que viva Michoacán, por supuesto, y son carnitas. Y conservan también esta tradición y esta receta nostálgica. La receta original. Realmente, los fundadores son de Michoacán, de Uruapan, Michoacán. Entonces, tienen una receta 100% de Michoacán y pues aquí les podemos despachar de lo que gusten. Hilario, ¿qué está haciendo? Tiene 42 años de experiencia y aquí ha citado una historia. Ahorita va a preparar un taco de maciza. Pero también tenemos de surtido, oreja, cabeza, todo eso. Vean qué delicia, con su respectivo chicharrón, sus limoncitos que no pueden faltar. Cuéntame, Manuel, ¿cómo surge esta idea de poner dichos en las paredes y tener frases en todos lados que son referentes a los tacos, por supuesto? Justo, pues queremos tener este contacto con el cliente haciendo estos dichos. Son cómicos, son populares, hay ciertos dichos en inglés y todos hacen referencia a los tacos. Uno de ellos es como, mi cuerpo pide gym, pero mi corazón tacos. Y que ahí está, y seguramente muchos nos identificamos, por supuesto. Sí, 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 todos creo que tenemos a veces ese pensamiento. O uno que dice por allá, mi mejor taco eres tú, qué romántico. Esto está bastante curioso y es que hay acerrín en el piso, o sea, es parte como de todo el ambiente, pero ¿por qué? ¿Hay una razón en especial? Claro que hay una razón, antes las carnicerías usaban acerrín para mantener, digamos, un cierto grado de higiene y aquí se utilizó para el concepto, mantener una higiene nos ayuda mucho a que no haya moscas, es algo curioso que no ves en muchos lugares. Los infaltables tacos de pastor también los pueden encontrar aquí, estos son de la Ciudad de México, son excelentes, vengan a probarlos, deliciosos. ¿Por qué crees que estos son los más sabrosos? Algo debe haber de especial. Nos lo han dicho, así de simple, entonces confiamos en los clientes. Algo que también buscan muchísimo son las gorditas, ¿de qué están rellenas? Estas están hechas de carnitas y de chicharrón y a la gente también les encanta, a todos comemos siempre gorditas. ¿Qué debe llevar una gordita? Porque veo que le está echando Hilario crema, hay que ponerle su cebollita, su quesito, su cilantro y salsa al gusto, que eso también es parte del encanto. Ahí viene Hilario que nos está atendiendo de forma maravillosa y aquí puedes elegir pues que si salsita roja, que si salsa verde, guacamole. Y si buscaban una opción más, ¿qué les parecen unas deliciosas flautas de papa? ¡Qué rico! ¿Dónde podemos encontrarlos? Aquí en la Ciudad de México estamos en Corregidora número 5 en el Centro Histórico y tenemos una sucursal en Querétaro, en la carretera estatal. Amor y tacos, hashtag amor y tacos. Y me toca lo más complicado, pues probar estas flautas. Aprovecho, aprovecho. No se muevan, que están viendo, venga la alegría. Ahora sí que taquero mucho, taquero mucho porque está bien rico el lugar y así podemos abrir el apetito este sabadito. ¿Te late? Y en inglés también, ¿eh? Todo. No sé lo que me estabas comentando, se ven deliciosos y aprovechando que ya hay en Querétaro y que estoy yendo, voy a darles una visitada. Eso, voy a darles una vuelta y justamente tienen refranes en inglés porque hay muchos turistas que van porque es un lugar histórico y entonces tienen ahí para que puedas entender el refrán y pasarla bien. Qué detalles de la serrín, ¿eh? ¿Qué tal? Está padre, ¿no? ¿No te resbalaste? No me resbalé, no me resbalé, me agarré bien. Me aferré como a mis sueños. Está padre porque atraen turismo, o sea, es algo, México se conoce y es muy sonado por los tacos y que de repente también ellos se adapten al idioma, está increíble. Ahí seguramente irá, Rafa, miren, a clavar el diente, que vengan a regalar los taquitos, estaría buenísimo y que viva México y su folclor. Que viva la manteca, qué delicioso. Que viva, que viva la grasita, taco con doble tortilla, sí señor. Vamos contigo, bebesita. Bebé, ya estamos con mi bebesita Ari Tapia para saber qué nos dicen las cartas sobre algunos famosos que esta semana dieron. Muchísimo de qué hablar. ¿Cómo estás, bebé? Muy bien, hermosa. ¿Y tú? Muy bien, empezando con todo. Y vamos a empezar con la reina de corazones, que tuvo tremenda caída mi bebé Ale Guzmán, que en un concierto dio el azotón. Sí, vamos a ver, bueno, realmente, ¿cómo está ella? Bueno, fíjate bien, la primera carta que nos sale. Realmente la lesión que tuvo Alejandra Guzmán fue bastante fuerte, ¿ok? Sí. Ella ahorita está en recuperación, pero lo que yo veo es que ella va a tener como recuperación un poquito más tardada, rehabilitación. Se va a tardar un poquito en subir a los escenarios, nuevamente va a subir y obviamente va a subir con todo. Pero la verdad es que esta lesión le va a dejar secuelas y dolores, así que hay que mandarle muy buena vibra a Ale. Sí, se veía como algo ligero y de repente no se pudo parar, yo dije, no, sí está grave, bebé. Sí, la verdad es que sí, como que se la zafó. Sí, la verdad es que sí, como que se la zafó. Sí, la verdad es que sí, como que se la zafó. Ahora vamos con Inel Conde y Giovanni Medina, que al parecer en esta semana hubo un acercamiento a la cantante, bebé. Pudo haber visto a su hijo, ¿qué pasa ahí entre ellos dos? Mira, te voy a decir algo, sí se están arreglando, pero te voy a decir algo también. Bien, mira, sale la carta de la justicia, la carta de la luna, también, fíjate bien, cuando nos sale esta carta que es el cinco de bastos, nos habla de que las cosas parecen ir bien, pero a Giovanni Medina no le gusta que Niner quiere hacer las cosas a su modo y que no se adapta a lo que dice el juez, sino que ella quiere hacer lo que ella manda. Su carácter es así desde siempre, ¿no? Sí, y la verdad es que esto va a seguir causando conflictos porque la verdad es que, te voy a decir que sale aquí, Giovanni Medina piensa que el niño, cada vez que ve a Inel, como que se desestabiliza emocionalmente y eso es algo que a él le causa mucho conflicto. Sin embargo, creo que las cosas pueden dar un giro positivo entre ellos, en algún momento solo por el niño, pero la verdad es que todavía hay muchas situaciones que están por salir a la luz y yo veo a Inel enojada por esta situación. ¡Que piensen en las criaturas, bebé! Bueno, vamos ahora con Edwin Kass, que ya es cliente frecuente acá, se especula que está teniendo problemas con su manera de beber. Es que le gusta la fiesta a mi bebecito, bebé. Definitivamente sí, tiene mucho, debe tener mucho cuidado con dos cosas, ¿ok? Con la manera de beber, con los excesos, la fiesta, él es eufórico, bebecita, entonces de repente se mete como en una dinámica. Se está disfrutando, yo siento más que nada como que su etapa de triunfo. Dice, pues estoy aquí, me costó un chorro, pues hay que divertirnos. Totalmente, el éxito, pero también tiene que tener cuidado con un accidente automovilístico. Tanto si él viene manejando como si no, se le marca un accidente. Ay, bebé, ¿cómo crees? Sí, tiene que tener mucho cuidado con la manera de beber, porque además por la imagen pública y todo, pero independientemente de esto, los excesos, el hígado, que su salud sí se puede ver afectada y un accidente automovilístico. Ojo, te lo estamos avisando desde antes. El hígado, bebé, el hígado. Bebé, ahora vamos con la viuda de Fernando del Solar. Se especula que Ana Ferro ya vendió todo el departamento y atravesa problemas económicos, bebé, o qué está pasando. Híjole. ¿Cómo alguien se quiere olvidar de todo? La verdad, yo la veo bastante mal. Mira, te voy a ser muy honesta. Mira las cartas que le salen. Yo como la veo a ella, la veo bastante conflictuada, está preocupada, más por las implicaciones legales que pueda tener todo. Ella está todavía, ella da muy buena cara, pero la verdad internamente no está bien, ¿ok? Aparte, mira, mira la carta que le sale, o sea, la tristeza, ¿ok? Es una tristeza muy grande y obviamente puede haber aquí implicaciones legales, está totalmente desequilibrada. Yo pienso que ella no ha vendido todo porque, uno, no ha querido y, dos, porque no ha podido, porque aquí se prevé que haya todavía muchas cosas legales que arreglar. Pero si te soy honesta, ella se ve más preocupada por cómo a ella se le ha venido encima el mundo, que por las cuestiones económicas, aunque por ahí digan otras cosas que es una interesada y no sé qué. Yo la verdad lo que veo aquí es que ella está conflictuada y preocupada, ¿ok? Y tristona. Bebé Belinda, se dice que ya está estrenando romance con el empresario Gonzalo Evia. ¿Cómo le irá con este amor, bebé? ¿Qué quién no quisiera ser Belinda? ¿Qué onda, Belinda? Pásanos el dato. Te voy a decir algo, sí hay romance, definitivamente sí hay romance, ¿ok? Pero esto todavía está como en camino de desarrollarse, ¿ok? Más bien yo te puedo decir que Belinda está más deseosa de conectar que realmente conectada. Sí hay mucha atracción entre ellos dos, pero esto la verdad todavía está como... Andan conociéndose apenas. Se andan conociéndose, pueden viajar juntos, pueden dar notas, pero yo la verdad dudo que haya una duración. Empresario, exitoso, ¡ay, qué marco! Guapo, todo. ¿Cómo le haces, Belinda? Háblame, por favor, pásame tus bebecitas, pues muchas gracias. Gracias a ustedes, les mando muy buena vibra. Siempre nos dices ahí todos los chismecitos, mañana te vemos con los horóscopos de la semana. Claro. Y nos despedimos como... Somos guerreros, somos magos, somos maestros. Somos maestros. Que tengan excelente día. Muchas buenas vibras, muchas gracias, bebecita. Gracias a ti, princesa. Y continuamos con más, me venga la alegría, fin de semana. Todas las ilusiones. Pase con nosotros, estamos completamente en vivo, porque más adelante de los espectáculos le traigo un chismezote, compañeros, un chisme. Como a los que te gustan. Como a los que me gustan. Luis Miguel, que se nos va a casar. No me digas. Se nos va a casar. Ahora resuelta. Oye, pero al rato le voy a decir, ¿y con quién? Esto va a ser una boda, miren, de oro, de sol, como en mi solecito. Así es, así es, de oro. Y también, si usted no puede dormir, dice, ya, Gaby, por favor, necesito un remedio para dormir, pero aquí le traigo un ritual para que, mire, se vaya bien dormidita. Y hojas de lechuga. Y hojas de lechuga, para nada, pero eso como lechuga familia. Y también más adelante tenemos a todos los participantes de Survivor, porque ayer fue la final y la verdad que se puso bastante bueno. ¿Les gustó la señal como se puso, Cintia? Ay, estuvo muy bien. Pues fue el menos peor, creo. Muy cardíaco, ¿no? No estás de acuerdo, no estoy de acuerdo. No estás de acuerdo, Cintia, no estoy de acuerdo. Más adelante les vamos a platicar todos los detalles, los pormenores. Y también tenemos la nota de los perros, que también los militarizan a los perritos. Tiene un entrenamiento bastante importante, entonces más adelante lo vamos a ver para que ustedes ahí vean todo lo que sucede, mi Cintia. Y para aprovechar todo este chismecito, ¿qué les parece una piñita rellena de camarones? ¿Qué necesitas, señora? Vaya corriendo por unos pimientos amarillos, rojos, cebollita, un habanero. Nos vamos a necesitar un cuarto de chile, porque luego acá se ponen medios delicados. Unos poquitos de camarones limpios, una piñita, quesito para gratinar y eso va a ser todo. 945 familia, atención, mamitas en casa, si usted no puede dormir o su esposo no puede dormir, o sus hijos también, Erika, yo nos trae un ritual para dormir tranquilamente en su cama o en donde quiera que les agarre. Mi querida Erika, bienvenida. Ay, muchas bienvenidas. Muchas gracias, Rafa. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, ya lista para enseñarles una forma de combatir el insomnio y para dormir profundo. Eso, sobre todo para no usar algunos elementos, sustancias químicas en casa. ¿Qué mejor que hacerlo con algo natural que tengamos? Exacto, son elementos muy rápidos, les voy a decir. O sea, van a ocupar una bolsita, puede ser de este color, puede ser blanca o puede ser morada. Muy bien. Vamos a utilizar, señora, si tiene usted romero y lavanda en su casa, lo va a ocupar. Acá tenemos romero, acá tenemos un poco de lavanda, que son estas hierbas que nos ayudan a relajarnos. Así es. Entonces, Rafa, si me ayudas a ir poniendo aquí dentro un poco de lavanda. ¿Completa o nada más la pura florecita? La florecita y lo vas deshaciendo para meterlo en el saquito. Este es un saquito, señora, que va a servirles para ponerlos bajo la almohada. Ahorita vamos a mostrarles cómo. Entonces, si tú vas llenando aquí, Rafa. Ah, huele muy bien. Sí, es un aroma muy fresco que les va a ayudar como a relajarse de toda esta vibra del día. Les recomiendo usar tres cuarzos ahí dentro. Va a ser un cuarzo que se le llama ahumado, una amatista y un cuarzo rosa. Estos nos van a ayudar perfecto para que vibremos en esa frecuencia del descanso, de la armonía, después de un día pesado. Una pregunta, ¿hay que limpiar las piedras antes de ponerlas en la bolsita? Sí, ya les enseñamos un poquito. ¿Recuerdas que con el agüita en luna nueva, por ejemplo, el 25 hay luna nueva? Entonces, lo pueden cargar en la luz de la luna. O simplemente, si no hay luna nueva, con a lo mejor un poquito de palo santo, ¿no? O un incienso. Ah, también, también. Aquí tenemos incienso, por ejemplo, y las podríamos limpiar. De acuerdo. Entonces, pueden tomar también esencia de lavanda, agarran cinco gotitas y le vas a poner, Rafa, ponle unas cinco gotitas. Qué rico huele. Unas cinco gotitas. Ahí les va, una, dos, tres, cuatro y cinco. Seis, siete, ocho, para que más bien sobre, a que no palte. Para que pegue. Entonces, así, señora, va a quedar más o menos su bolsita, su saquito y lo vamos a llevar para este lado. Muy bien. Acompáñame, Rafa, porque aquí. Vamos para este lado. Vamos a este lado. Aquí tenemos a nuestra Gaby, que va, que no ha podido dormir últimamente. Algo le quita el sueño y no sabemos qué es. Mi querida Gaby. ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal huele? Ay, delicioso. Fresquito, ¿verdad? Sí. Lo vamos a colocar debajo de tu almohada. Ok. Y así, señora, va a quedar. Y puede, si quiere usted, poner su saquito abajo y puede también, como momentos antes de dormir, agarrar una frecuencia de un cuenquito. Puede hacer afirmaciones. Eso. Ahí está sonando. En este momento me dispongo a tener un descanso profundo, tener un momento de curación y descanso. Eso. Y así lo puede hacer. Pueden poner vibraciones en su casa. Así es. Ya sabes, pueden buscar en internet frecuencias de 528 hertz. Así es. Y poniendo ese saquito. Ese saquito lo pueden cambiar cada semana. También si quieren revisarlo, si quieren recargar los cuarzos. Totalmente. ¿Y qué tal se siente el aroma y los sonidos? Me relaja muchísimo. Muchísimo. Es más, si quiere dormir hasta ocho horas. Nada más porque todavía falta de programa. Si no, ya me duermo. Se dormía, ¿verdad? Sí. Sí, señora. También lo que pueden hacer si no les da tiempo hacer un saquito es agarrar la esencia de lavanda. Ponerla en la almohada. Ponerla en la almohada o te la frotas en las manitas y la hueles así como antes de dormir. Esto sirve también para niños y para ustedes. Excelente, mi querida Erika. Ya lo sabe familia, mamita en casa, ahí lo puede usted hacer. Si no tiene el saquito con los ingredientes, pues simplemente con un poquito de lavanda, se lo frota en las manos, se lo pone en la almohada y listo a dormir, se ha dicho. A dormir bien rico. Muy bien, mi querida Erika. Gracias por siempre tenernos buenas recetas para la gente, sobre todo para que puedan también tener un beneficio propio. Muchas gracias, Rafa. Y Gaby, si sigue despierta. Gaby, despierta. Ya, ya se durmió. Vámonos hasta la cocina más chula de México, familia. Ya estamos listos en la cocina chula y esta mañana, chicos, les traigo una piña rellena de camarones. ¿Les gusta? Sí. Dulce con salado. ¿Te gusta mi amor? Me encanta. Porque ahora tengo un excelente compañero, Aris, se cambiaron. Está bien, yo soy bueno para comer. Es que ellos dos son muy buenos chefs, ellos ya estuvieron así como tan más. Pero es que me decía, es que luego no me toca, por estarte ayudando, luego no me toca. Bueno, pero va a ser comensal, así que no se puede llegar. Pero bueno, ahorita le empiezan a comer a esa porque ya está lista, pero nada más aguántenme tantito, porque está caliente y se vayan a quemar. Aguantamos las carnes. Eso. Bueno, estos olores hacen como que se despierte el apetito. Bueno, ¿te falta ir a un MasterChef? Yo creo que sí voy. Te lo recomiendo. ¿Por qué empezamos con la mantequilla? Vamos a ponerle un poquito de mantequilla, un poquito de aceite para que no se nos queme. Esto no te había tocado a ti, pero el chorrito de aceite es para que la mantequilla no se nos queme. Perfecto. Vamos a agregar la cebolla. Suficiente cebolla para que le dé muy buen sabor. Un poquito de ajo, mi Alex, este, y llévate la habanera. Uno de los camarones más deliciosos que hace mi papá tiene una receta, los hace igual con ajo y le pone un poquito de limón. ¿El limón va con esta receta o no mucho? No, esta no lleva limón, esta va a llevar de cítrico, piña. Pero muy poquita. Vamos a... ¿Me ayudas aquí, Alex? Yo te voy a poner... Mira, sácale tantito habanero. ¿Tú comes picante? Sí, pero ¿qué te parece? ¿Cómo están nuestros comensales de picante? Aris, come videro, mi bebesita no. A la bebesita, claro que come. No, vamos a ponerle... ¿Una pizca de habanero? ¿Así, bebesita de habanero? Sí, sí, sí. Oye, saludos a toda la gente de Yucatán, de Mérida, que el habanero no es tan tradicional. No puede faltar, es un sabor único. Vamos a agregarle aquí unos pimientos rojos y también le vamos a agregar unos pimientos amarillos. Ahora, tenemos que comprar una piña, señora, chiquita, para que no sea tan grande. ¿Qué es como piña miel, no? Una piña miel, no importa si no está tan dulce. La piña miel que tú dices, bebesita, es muy dulce. En esta ocasión no importa si no es tan dulce y si está ácida, le va a dar ese toque de limoncito que tú comentabas. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a rascar a la piña. Si ya está pasada, te vas a ver a tepache. Ya depende de sabores. Y la cascarita la vamos a utilizar para nuestro relleno. Una vez que ya están nuestros pimientos, vamos a ponerle los camarones. El camarón ya tiene que estar bien lavadito. Ya tiene que estar limpio y le quitamos la tirita, ya saben, un tenedorcito, un palillo en la parte de atrás del camaróncito y listo. Pero lo más rico es dejarlos con cáscara. Sí, sí, sí. Porque luego te chupas los deditos, te chupas la cascarita. Vamos a agregar, si se dan cuenta, no es mucha piña, es solamente poquito. Si se cae, no pasa. No, acá, Alex, de este lado lo pongo, no te preocupes. Lo revolvemos muy bien y una vez que el camarón cambie de color, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a pasar. Faltó la salecita. Al gusto del comienzo. Perfecto. Si te das cuenta, ya empieza a cambiar el color del camarón. Una vez que cambie, su cocción del camarón es súper rápida. Dale una salteadita, Alex, a ver si sabes. Agárralo de aquí y saltealo. El secreto está en la muñeca, Alex. No, no, tú, muñequeo, muñequeo. ¿Muñequeo? Dale, dale, dale. Para allá, para allá. ¿Cómo ves mi aris? Para allá. ¿De una quedadita o qué? Para allá, así, para allá. ¡Ahora! 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 Vamos, ahora lo vamos a pasar de este lado. Perfecto. Lo vamos a poner aquí. ¿Esto ya le puedo comer, gordi? Ya, ya empiécenle. Muy bien. Vamos a poner suficientes. ¡Ay, bebesita! ¡Ay, me disculpiste! Ahí está, perfecto. Dígale algo ahí en casa, utilizando el hashtag octubre para regañar a la bebesita. ¿Por qué? Ay. Vamos a agregar suficiente queso. Sí, por favor. Hashtag octubre para replantearnos metas, para hacer ejercicio, para comer más sano. ¿Puede ser? Así es. Al horno, 180 grados, de 20 a 30 minutos. De 20 a 30 minutos. Perfecto. Y ahí lo dejamos, mi Alex, que se termine de gratinar y de cocinar nuestro camarón. Ahí está listo. Eso es todo. ¿Qué tal? ¿Está rico? ¡Delicioso! ¡Me encanta! ¿Pica? El queso le pone. Nada más tiene saborcito, pero no me picó. Así es como debe de ser, para que lo puedan disfrutar. Rápido, fácil y sencillo, señor. ¡Mmm! Tenía razón, Aristeo, ¿eh? La verdad. O sea, siento como que de pronto eso de no ayudar y comer creo que es más divertido. Aquí está esto, mira. Pero ¿sabes qué? Yo siempre le dije a Aristeo, la que queda ya en el horno era toda para él. Eso va a pasar contigo. Eso va a pasar contigo. Esa es toda tuya. Amigos, si se portan bien, les puedo compartir un poquito de esos camarones. ¡Ay, qué mal, mi Alex. Pero ¿qué creen? La final de ayer estuvo cardíaca. ¿Usted está de acuerdo? Vámonos a Sorval. Muy bueno. Esto realmente ha sido una experiencia única en mi vida, porque al final todos dejaron algo bueno en mí. Me llevo de este Survivor todas las experiencias tan bonitas que me enseñaron. Mi vida va a cambiar y la vida de muchas personas que están allá atrás también. Disfrutando cada momento, cada segundo. Siempre lo he dicho, este mundo es para los valientes y aquí estamos. El reflejo de esa valentía y aplausos a todos. Y rendirse jamás será opción. Puede seguir luchando por ese gran objetivo. En estos momentos se han cerrado las votaciones. ¡Ganadores o ganadora! ¡Julian! ¡Julian, felicidades! ¡Tienes el collar sagrado! ¡Dos millones de pesos, Julián! ¡Dos millones de pesos, Julián! ¡Felicidades, Julián! ¡Muchas felicidades! ¡Dos millones de pesos! ¡El collar sagrado es para ti! ¡Felicidades! ¡Que se escuche esa emoción, familia! ¡Porque fue importante esta noche de ayer! Tenemos ganador en Survivor México 2022. Después de una larga jornada de 16 semanas, Julián se coronó como el campeón de Survivor México. ¡Bravo, Julián! ¡Le aplaudimos! ¡Con supuesto que sí! El público así lo decidió. Y tenemos a grandes sobrevivientes este día con nosotros. Fátima, por supuesto. Santi, Lupita, Cristian, bienvenidos. ¡Gracias! Bienvenidos a la sesión donde lo más importante que es... ¡Sobrevivir! Oye, ya es de las últimas veces que lo vamos a decir. Hay que aprovechar, amigo. Hay que aprovechar. Así es, mi Olga. Oigan, ¿pero les gustó? O sea, ¿fue una buena final para ustedes? Pues... La verdad, la verdad. La verdad fue justa. Fue justa porque ganó quien tenía a la mejor que gana porque le echó ganas, su estrategia. ¿Era tu gallo, Lupita? Pues era más como que Naomi entre los dos. Y pues estoy a gusto porque eran de los dos gallos que tenía en mente. Cristian quiere decir algo, pero como que se está aguantando. Venga, suéltalo. Yo estoy ronco por la emoción, pero al final como que sí sentí un poco fue que no ganara igual Naomi porque igual se lo merecía, pero igual Juli era mi gallo. No, tú estás ronco por la pieza que se aventó. La quieren. O sea, esa es otra cosa, que ayer ellos se juntaron a ver la final y yo creo que desde ahí mandaban sus vibras entre las buenas y las malas, ¿verdad, muchachos? Para mí le faltó emoción. Yo también. Yo le quería ver a Julián como más eufórico, más contento, como con la lágrima y fue como de... Como que le dio lo mismo. ¡Ey, vamos! No sé, siento como que me quedé con ganas de... Yo creo que festejó más Naomi, ¿no? F festejó más Naomi cuando ganó. Es que no se la creía. No se la creía, no se la creía la verdad, como que ni él decía, chihuahua, ¿gané? Sí, fui yo. Oigan, ¿ustedes qué piensan de esta situación? No, bueno. Es difícil asimilar, yo también me hubiera quedado así de que... ¿Sí soy yo? ¿Yo me los llevo? Sí, sí. Oigan, pero mucho se dice, y es algo que yo, por ejemplo, sí creo, es que Julián no fue nunca el mejor jugador. No. Él sabía perfecto que no era el más fuerte, que no era el más hábil, que en las competencias falló. De hecho, en su rendimiento la semana pasada lo vimos. Entonces, Fafán, ¿tú crees que si uno hubiera sido por votos, él hubiera ganado? No, ¿sabes qué? Él fue un muy buen estratega. Y creo que hasta el final, él mostró una buena imagen que era lo que él quería. Porque yo no sé qué piensan ustedes, pero yo siento que a Naomi el consejo del martes no le benefició en nada. No le benefició. En nada. El verse ella, pues, molesta por lo que le estaban diciendo, por los reclamos de Kate, creo que al final de cuentas eso le afectó. ¿Sabes qué más creo que no le favoreció a Naomi? Naomi el huracán. El que haya el huracán, que se tenga que extender una semana más, hizo que Julián pueda cambiar la imagen que teníamos sobre él y así Naomi haya salido al aire toda su estrategia de la medida y demás. Pero no solamente a Naomi no le favoreció, yo creo que también a Kenta, porque Kenta dice, yo decido cuándo gano y cuándo pierdo. Eso te voy a decirle en la semana a ti, Santi. Perdón, pero eso no le favoreció. Se volvió arrogante. Sí, yo dije, no sé qué sangrón. Sí, sí. Sí, pero yo mucho necesito humildad, un poco de humildad, no con eso pensó que iban a votar por él, iban a votar por él para votarlo a él. Porque no nos olvidemos que Julián y Kenta eran de los lobos. Así fue. Ellos eran esa piedrita en el zapato, ellos pasaron a ser los malos de Survivor y de repente de un día para el otro en un abril y cerrar de ojos eran los héroes, eran los buenos. ¿En qué momento cambió eso? ¿Sabes qué cambia? Como dice Farfán, por las estrategias, pero también por los triunfos. Porque esta semana estuvo llena de premios sorprendentes, ¿o no? Fue una semana donde el huracán les vino bien en cuanto a premios. Porque se fueron un poco y regresaron con premios y Kenta se quedó con el último premio después de no haber ganado. Bueno, ya les tocaba algo, ¿no? Porque en esta última semana, ¿qué hizo Kenta esta última semana? Enojarse varias veces, verse un poco arrogante. Fue lo único que se iba a llevar su billy si nada más. Se llevó su moto, se llevó su moto. Oigan, pero algo que no podemos negar, pues fueron los drásticos cambios físicos que vivieron nuestros sobrevivientes. ¿Les parece si comenzamos, por ejemplo, con Naomi, cómo llega a Survivor? Y evidente, mira, harta figurita. Y después mi Naomi, donde podía, se agarraba lo que se ponía. Pero yo la veo como más esbelta que a cuando entró, que a cuando salió, ¿verdad? Como que les da rebote como a los tres veces. ¿A usted no le da la misma sensación? Pero dices que te pasó a ti también, ¿no, Santi? Sí, claro. No sé si a usted le ha pasado en su propia experiencia. Sí, pero a Naomi le pasó eso, que se empezó a subir de peso porque ella se hormoniza. Entonces dice que ella al hormonizarse tiene que hacer mucho ejercicio, si no va a entender a ancharse. Y yo creo que eso fue lo que le estaba pasando a ella. Sí, inclusive ella nos contaba que el no tener una buena alimentación no le favorecía la situación de hormonizarse. Pero a todos creo que afecta la mala alimentación. No es solo la única, vamos a ver el comparativo de Quenta, que también tuvo un cambio. La imagen lo quiente. Sí, claro. Adelgazó bastante. Sí, Quenta adelgazó muchísimo. A los dos meses adelgazó, después de un poquito de rebote, pero dos meses estaba... Yo le veo como más cuerpo. O sea, como que agarró el músculo, ¿no? Como que agarró el músculo. Es que el diario hace ejercicio, es diario. Sí, diario se para y hace ejercicio. Se quedó más marcado. Sí. Esperemos que ya no haga otra cosa. En su músculo, sí, le benefició. A algunos les va bien. Le cortaría la barba yo, la verdad. No, le queda más el pelú. Sí, le queda más. El actual. Sí, el actual. O sea, cómo salió. Así salió todo escurridito, todo así. Oigan, ¿y Julián? ¿Cómo quedó? A ver, le dio rebote. Le sale. Le rebote también a Juli. Lo ven ahí con su pancita. Oigan, ¿y así le salía la barba? Qué rara la barba. Qué rara la barba. O sea, siempre le sale la barba. El bigote. Y el resto de los pelos, pues bueno, sale aquí también, ¿no? Tiene bigotes y barba de morsa, que le salen unos por acá, otros por ahí. O sea, le salen los bigotes para adelante y la barba por abajo de la pera. Y Julián ríéndose de nosotros, dice, no importa, yo tengo los dos billones. Exacto, digan lo que quieran. Digan lo que quieran. Mañana aquí tendremos, no solamente a los semifinalistas, sino también a los finalistas. El gran ganador. Va a estar Julián con nosotros, el gran ganador de Survivor México. Aunque yo voy a decir que todos son ganadores de distintos premios, ¿eh? Todos los sobrevivientes tendremos aquí la oportunidad de platicar y de cerrar este ciclo tan importante que fue Survivor México 2022, que a todos nos dejó con una gran experiencia. Y creo que un antes y un después en su vida, ¿no? Totalmente. Muy transformadora, muy transformadora la experiencia. Ahí está. Mi Alex, pues bueno, hay mucho que platicarte en este momento. ¿Te gusta bailar? Me gusta mucho bailar. Creo que se puede hacer cardio y puedes liberar muchas endorfinas bailando. Yo le voy mucho más al baile que al ejercicio en un gimnasio. ¿Cómo ves? Totalmente. Y generas alegría en tu cuerpo, ¿no? Mucha alegría. Pues bueno, familia, esta historia que quiero contarles a continuación tiene que ver con la danza y obviamente con la música y con las tradiciones de este país. Te voy a llevar, exactamente, los voy a llevar a todos ustedes hasta San Francisco Mazapa, muy cerquita de las pirámides de Teotihuacán, para que conozcamos juntos una de las danzas prehispánicas más antiguas de nuestro país. Y cómo esto une a todo un pueblo. Y que se sigue conservando. Totalmente. ¿Quieres conocer la historia? Vamos a verlo. Vamos. Familia, venga la alegría. Bienvenidos a San Francisco Mazapa, muy cerquita de las pirámides de Teotihuacán, porque el próximo 4 de octubre la fiesta más importante de este lugar comienza. Pero, ¿por qué estamos aquí? Porque quiero que juntos conozcamos una de las tradiciones más antiguas de nuestro país. Aquí en mis espaldas está la danza, el ensayo de la danza de los archileos, que es una representación en el sentido del sincretismo de los moros contra los cristianos, lo que viene siendo parte de lo que se usó como la evangelización en el país con los franciscanos hacia el pueblo indígena en estas zonas. ¿Desde cuándo se tiene dato que esta danza se hace? Tenemos un documento oficial aquí en la comunidad de San Francisco Mazapa, que data de 1911, en el cual nuestros antiguos abuelos se comprometieron a cumplir la danza. A preservarla. A preservarla, claro. Y que se juntaron con los elementos ya de nuestra cultura indígena, que bueno, tenemos el tambor en la música, tenemos la flauta. De mi parte llevo 38 años participando aquí con esta danza. Soy, vengo siendo la cuarta generación de la familia. Mi papá me, tuve la fortuna de que él me enseñara a tocar esto. ¿Ustedes lograron llevar esta danza hasta Bellas Artes? Sí, pues mire, este, vinieron a ver la danza que hace San Francisco Mazapa y les gustó. Se contactaron con nosotros y, pues sí, tuvimos la oportunidad de llegar allá. Tenemos los colores de nuestra bandera en el vestuario. ¿Fue fácil irlo haciendo, irlo armando? Porque son muchas piezas, ¿no? Pues no es nada fácil porque sí hay que ir recortando piezas, las piezas, por ejemplo, el cuero. Y después, este, meterle los dos colores. ¿Qué representa para usted ver su trabajo ahí? Ah, yo me siento muy satis... o sea, me da mucha satisfacción ver mi trabajo. Y cuando vas saliendo de las casas, por ejemplo, que salen de una casa y me gusta asomarme en la calle porque ahí va mi ropa. Y ahí van todos y se ven muy bonitos. Y claro que sí, la emblemática y característica máscara de los archileos. Las máscaras tienden a ser un poco endemoniadas. Es una herencia de mi padre que nos dejó. Yo, la verdad, pues ya llevo como unos 40 años haciendo máscaras. Todo es hecho a mano. Nada es, este, a máquina, nada, nada. Pero es un molde de... De tesoncle, de piedra de tesoncle. ¿En qué se inspira? Porque ninguna de las máscaras, familia, se parece una a la otra, ¿no? Yo creo que el molde es el mismo, pero ninguna máscara me sale igual. Vengan a vivir un poco más de lo que es la cultura teotihuacana. Tenemos las pirámides, pero aquí en el pueblo también hay bastantes cosas que apreciar, que aprender, que compartir. Por supuesto. Y es algo que nosotros les queremos dejar a los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos. Y sí, orgullosos de lo que aquí se vive, de lo que aquí sale del corazón, es como regresamos al Foro Venga la Alegría. Querido Aris, muchas veces sacar a pasear a nuestros perros puede ser una actividad cotidiana que puede convertirse en una pesadilla. El equipo de Quien Corresponda le hizo una entrevista a esta mujer que sacó a su mascota a pasear. De pronto fue atacada por otro perro que salió de una casa. Vamos a conocer la historia. Sí. Una denuncia anónima dice que la falta de cuidado en una mascota está afectando a más de una persona en la alcaldía Benito Juárez. El 13 de septiembre en la mañana, eran alrededor de las 9 y media de la mañana, le estaba yo dando el paseo a mis dos perros y pues íbamos pasando por esta avenida, la universidad, quise dar un paseo más largo. Y al pasar por esta casa en la avenida, la universidad 383, que es una casa que tiene como una puerta de lámina, muy endeble, un perro sacó el hocico, venció la puerta y lo que hizo fue agarrarla. Por lo que dice, intentó separarla y sufrió algunas heridas en las manos. Fue una fuerza muy fuerte, o sea, no lo podía yo, no se lo podía yo quitar. Cuando logro zafar a mi perro, me doy cuenta que tiene arrancada toda la nariz, parte de su hocico, fue algo muy traumático para mí. Asegura que nadie se hizo responsable, por lo que hasta el momento ha pagado más de 40 mil pesos en cirugías y curaciones. Es un perro pitbull, que es muy agresivo, tal cual con estas palabras me dijeron, ese perro está loco, eso fue lo que me dijeron, ya ha atacado en ocasiones anteriores y no pasa nada. Y nadie hace nada y no pasa nada y el perro sigue ahí y es un peligro para la gente y para los animales. Por lo que acudimos al lugar de los hechos, observando que en algunos postes existen algunos anuncios de cuidado y al llegar, el dueño se negó a dar su derecho de réplica. ¿Le gustaría dar su derecho de réplica? ¿Leo? ¿Qué más? ¿El perro está encerrado, sin mordido? ¿Otro está el perro con un salón? No, nosotros lo que queremos ver es si usted quiere darnos su derecho de réplica para la nota. Sí, te diga lo que quiera. Por su parte, la entrevistada ya cuenta con una denuncia en la fiscalía y envía estas palabras. Lo que le pido a las autoridades, por el bien de la sociedad y de la gente que vive en la zona, es que hagan algo con este animal. Estamos de regreso con el doctor Abel Cruz y esta mañana nos trae tres bebidas que nos van a ayudar mucho a nuestro día a día. ¿Y a quién no le molesta ese brillo en la cara? Nos tenemos que andar poniendo ahí papelito todo el tiempo, doctor. Es fastidioso. El problema es que, por ejemplo, el brillo de la piel de repente la gente piensa que es solamente con pintura. Y no, o solamente, como dice, quitándose el brillo y todo lo demás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, obviamente una nutrición adecuada, pero la otra, no se pongan tantos afectos, porque eso afecta muchísimo. Entonces, acuérdense que lo sano va de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y esto es muy fácil de hacer. Ya vi, buenísimo. Es muy bueno. Lleva colágeno, mango, medio manguito, dos cucharadas de miel, yogurt y piñones. Todo esto lo vamos a mezclar y ni crea que se lo va a poner con mascarilla, se lo va a comer. Doctor, ese sí deme, porque yo veo que no tiene como que ganas de darme. No, no, dices eso, es que se tiene que… No fueran los tecitos, ¿verdad? Porque eso sí me los da. No, es que, a ver, vamos a ponerlo rápido. Se pone el mango, el yogurt. Sobre todo aquí la parte interesante es polivitaminas y esta. El colágeno es la parte más efectiva de todo. Nuestra piel se compone de un altísimo porcentaje de colágeno y la clave de todo esto son los piñones. El colágeno lo encontramos en cualquier farmacia, ¿verdad? Sí. Écheme más piñoncitos, doctor, écheme más. Me los quiero quedar todos. Eso lleva, sobre todo la grasa de los piñones, es lo que tiene una mayor efectividad en la piel. Te ayuda muchísimo. Además, lleva mucha proteína, que es una de las partes más importantes que tenemos. Lleva vitamina E, lleva grasa, por ejemplo, y lleva un montonal de elementos nutricionales, de vitaminas, minerales, grasa y un montonal de cosas. Entonces, tómeselo dos veces al día en la mañana y en la tarde. Nada más hay que hacer ejercicio, ¿eh? Porque si no… Perfecto. El otro, doctor, es para quitar manchas. Eso, de repente tenemos cloasma, la famosa máscara del embarazo. Pero en las mujeres también, a los hombres también nos da. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, acuérdese el sol. Hay que tener cuidado. Si sale, tiene que aplicarse. Y si no sale también, hay que aplicarse el bloqueador solar dos o tres veces al día. Y esto es muy fácil de hacer. Se pone la cáscara de la piña, esta. Le ponemos miel. Calentamos la miel que quede más o menos tibiecita y hacemos una vaporización con un té de árnica y sal. Nos ponemos la cáscara de piña en toda la cara, la dejamos 15 minutos. Quitamos la cáscara, mezclamos polvo de haba con avena bien molida. Todo esto lo mezclamos y nos lo ponemos en la mano. Y como si nos estuviéramos lavando la cara, frotando suavemente, haciendo movimientos circulares en toda la cara, incluido el cuello. Lo hacemos durante unos dos minutos. Que sea un masaje fuertecito, pero no tan agresivo. Y después, nos lavamos la cara con agüita y jabón y nos ponemos compres de agua helada. Y eso hace que la piel se desprenda. Ahora, la parte interesante aquí es que no pueden andar en el sol tanto tiempo y se tiene que poner bloqueador solar. Entonces, ¿nos recomienda que esto lo hagamos preferentemente en la noche? De preferencia. Ok, perfecto. Pero al otro día no pueden salir, es un día así. Bueno, sí pueden salir, pero sí tienen que poner maquillaje. Y su gorrito. Exactamente, para que no tenga problema. Bloqueador solar, más que maquillaje. Ahora, el cuero cabelludo, doctor. A mí se me cae muchísimo. Yo me peino y me saco así un... Y más cuando estuve embarazada. Y estrés. Estrés. El estrés. Mi esposo también tiene problemas. A él que tiene también problemas con esto, ¿le puede ayudar? Le puede ayudar bastante. El problema con los hombres es que por ser hombres se nos cae más rápido el cabello. La testosterona, pero la tenemos que... Si no, pelo o aquello, pues mejor las dos, ¿verdad? Pero bueno, aquí la parte interesante es que tenemos que andar tranquilitos. Uno, dos, tomar, por ejemplo, infusiones de paciflora, valería, ni betel, las que hemos dado muchas veces. Y la otra, traer el pelo corto para que no se nos caiga. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tomar? Colágeno, grenetina. Hay gente que dice que es lo mismo. No son hermanos, pero no son lo mismo. Una cucharada de colágeno, una cucharada de grenetina, media rodaja de piña y le vamos a poner jugo de naranja. Esto lo vamos a tomar una vez al día durante 20 días. Esto, aparte de que hace que el pelo engrose y no se nos caiga, tenga un brillo maravilloso. Hay que cepillarlo constantemente. Y algo importante, traigan el pelo corto. Y hay que cepillarse cuero cabelludo. Esto le devuelve el brillo al pelo, hace que esté un poquito más grueso. Esto obviamente le da otra apariencia, pero es bien importante que no utilicen tanto sprays, geles y esas cosas porque se les cae el cabello. Sí, tiene toda la razón, doctor. La belleza externa es maravillosa, pero acuérdese que hay que estar bien de adentro para que lo de afuera quede mejor. Doctor, como siempre es un placer escucharlo. Espero que vaya tomando nota de todas las recomendaciones que nos dio para que nos ayude a mejorar nuestro día a día. Nosotros seguimos con más aquí en Venga la Alegría, fin de semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya estamos listos. Una adopción canina muy felices. Vean estos angelitos, los peluditos que nos dan muchísimo, muchísimo amor. Y me encuentro con Mónica y Pepe. ¿Cómo están de la asociación? Se iba de in. Se iba de in. Exactamente. Platícame un poquito, a ver qué, porque veo perrotes grandísimos. Mira, nosotros, yo soy amante del gran danés y me empezaron a caer daneses por recomendación de... Moni, tú tratas súper bien a los gran daneses, hay uno amarrado en una azotea con la pata rota en colonias proletarias. Exacto. Es donde la gente los usa de pie de cría. Entonces, no compren perros, por favor, porque solapan a las gentes que cruzan a las hembras, salen de entre ocho y trece grandaneses. Ay, ¿en serio? Entonces, los venden baratísimos. La gente compra un grandanés porque les fascina bebés. Y después... Pero ya cuando crecen no saben los cuidados que deben de tener, ¿verdad? Pásame eso. Ay, ay, está bien feliz. Él está bien... Oye, preséntamelos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo fueron rescatados? La vaca loca. Vaca loca. Vaca loca. A ver, preséntamelos. Mira, él es Daniro, él salió de Chimalhuacán, me parece, y de plano me dijeron, no le doy de comer porque no tengo dinero, entonces come de vez en cuando. Perfecto. Lo rescaté de nueve meses en abril, estaba en los huesos, raquítico, desnutrido, con anemia, por eso no lo he dado, porque me tardé mucho en recuperarlo. Claro. Y de este lado, bueno, ella no es un grandanés, ¿verdad? Ella es una mini. Esta está muy chiquita. Ella es una mini danés. No, ella, mira. Camínala tantito a lo mejor. Sígale, usted sígale, usted sígale. Se asusta con la cámara. Usted sígale, usted sígale. Ella la encontraron también en Tlanepantla y tenía prolapso. El prolapso es que se le salió la vagina. Ay, no. Horrible. Tenía todos los órganos de fuera y cuando me mandan esas fotos, no puedo decir que no. Sí, claro. Me parten el alma. Hay que rescatarlos. Entonces, generalmente tengo un 80% de grandaneses y un 20% de lo que salga. Exactamente. Y de este lado, la vaca loca. La vaca loca es una perrita muy guardiana, como lo pueden ver. Salió de Poniente, no me acuerdo dónde, pero es el periférico del Poniente, me dijeron. Bueno, por ahí, por ahí cerquita. Pues que estaba corriendo en los carriles centrales como loca. Entonces, se fueron orillando los coches para ir frenándola y ya la sacaron de ahí. Pero este volvió a nacer. Exactamente. Así que si usted quiere adoptar un grandanés, hay cuidados especiales. No es cualquier cosa. Alimentación. Pues las heces obviamente son más grandes. Ocupan un lugar, pues, más amplio. Pero si ellos quieren, por favor, las redes sociales, un teléfono que tengan para que los puedan localizar. Estamos en Instagram y en Facebook como Save de Salvar, con B, chica, vaca loca. Pórtate bien. Está feliz de salir en la tele. Ella es una cruza de grandanés. O sea, se le ven las patotas y el tamaño, pero es cruza de grandanés. Esta ama a los hombres, no quiere a las mujeres. ¿En serio? Está enamorada. A ver, déjame, me la acerco. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Ay, no, sí me ama. Es muy linda. Sí me ama, es bien linda. Es linda, pero le gusta, yo creo que su amo era un hombre. ¿En serio? Le hace más caso a mi hermano que a mí. Es coqueta. Es coqueta, es súper coqueta. Es súper coqueta. Así que vean en las caritas, como siempre he dicho, adoptar es lo más maravilloso. Yo tengo una perrita que también la adopté. Vive feliz, vivimos enamoradas y te dan todo. Te dan todo el amor que ellos necesitan. Así que aquí abajito estarán apareciendo las redes sociales, sobre todo los teléfonos para que apoyen. Si no quieren adoptar, por lo menos que apoyen, porque pues sí es complicado, pues obviamente estas razas están grandotas, poderlas cuidar. Y cuesta una fortuna, o sea, no adopten popis sin saber las características y lo que cuesta cada animal. Exactamente. Porque todo mundo quiere bebés y después los avientan a la calle, los dejan en las azoteas, en los barrios andan perdidos por todos lados, mal comidos. Hay que cuidarlos, oigan, pero les voy a decir algo muy importante. Gracias. ¿Se acuerdan a Pek Locke? Que ellos se dedican a encontrar gatitos, perritos. Bueno, estamos muy felices porque acaban de encontrar una gatita, la acaban de encontrar, ya la regresaron a sus dueños. Muchísimas gracias a Pek Locke por hacer esta gran labor y devolverles la felicidad a todas las familias, exactamente. Muchísimas gracias por venir, los teléfonos, el Instagram están apareciendo en pantalla, por favor, vean estas caritas. Y muchas gracias por esos espacios de conciencia de que la gente adopte, no compren, por favor. Es lo más importante. Es lo más importante, gracias, que hacen esta labor. Muchísimas gracias, Pepe, muchísimas gracias. Oigan, pues ahorita, ¿saben qué? Hay que ponerle chamarritas a los perros por el frito. Órale. Sí, pero te voy a decir, pero te voy a decir cuáles, Alana. ¡Familia, venga la alegría! Me encuentro en un lugar en donde los perritos también pueden vestirse a la moda, con mucho flow y también portando arte. Así que acompáñenme a descubrir un poco más. Bueno, pues ahora sí me encuentro con Aide, que es la creadora de esta marca, Dog, pues súper única. Yo quiero que nos platiques, pues primero que nada, muchas gracias, pues cómo nació todo este proyecto. Yo soy artista visual, entonces me veo la necesidad de generar justamente algo que me diera recursos, ¿no? Y es cuando creo esta marca de Dog, que está inspirada en mi perro. Dog para mí es prácticamente la moda real para perros reales. ¿Por qué chamarras? A veces creen que el arte siempre tiene que estar en una galería, en un pedestal, que yo lo que quería era como sacar eso y poderlo llevar como hasta las calles. Y tal vez que el arte estuviera hasta puesto dentro de un perro, en un chamarras. ¿Podemos saber cómo se llama el CEO, el perrito que inspiró a que crearas esta marca? El perrito se llama Tintoretto, él es el CEO de la marca. Bueno, pero yo puedo ver aquí en el arte que tenemos atrás que también haces chamarras pues para el dueño, para el humano, ¿no? Dog nació realmente pensado para los perros, pero con el tiempo me di cuenta de que realmente los dueños, muchos querían traer también a sus perros, sentirse orgullosos y era una manera de homenajearlos. Este es de un cliente, de un rey llamado Enzo. Lo que hacen es que el dueño me manda la foto, me dice, ¿sabes qué? Esta me encanta, me encanta porque se muestra su personalidad, es fuerte y yo lo quiero que parezca un rey. Entonces, decidimos como qué coronita y me doy a la tarea de pintarla. Pero pues una duda que varios pueden tener ya que son pintadas a mano es si se deslavan, se despintan a la hora de pues ya limpiarlas, de lavarlas. No se despintan, todas están pintadas con pintura textil y aparte de la pintura textil, encima le pongo un recubrimiento justamente para proteger la pintura. Entonces van garantizadas de que no se van a despintar, se pueden bañar. De calidad y duran. Otra cosa que pues yo veo aquí como que todo muy profesional, pero ¿alguna vez has echado a perder alguna chamarra que digas, ya la regué, la pintaste mal, lo manchaste? De hecho es muy bonita la anécdota de por qué todas las chamarras en DOC tienen un huesito. Yo estaba haciendo la primer chamarra, la de tinto, y lo que me pasó es que al momento de estarla pintando, ya la había terminado, estaba perfecta, estoy en el último detalle y ¡pum! que se me cae el pincel con pintura negra. Y entonces queda una mancha, no hay margen de error en estas chamarras. Entonces fue cuando veo y digo, bueno, ¿qué le pongo ahí? Y se me ocurrió ponerle un huesito. A veces los errores son un área de oportunidad. Exacto, eso está súper padre. Bueno, pues qué creen, yo también ya escogí una chamarra para Nina y mientras la personalicen vamos a regresar hasta el foro de Venga la Alegría, fin de semana. Muchísimas gracias, Alana, qué maravilla, unas chamarritas para los perritos, estaría bien. Increíbles. Imagínate el tamaño de la chamarra para Ramiro. Necesitamos un chamarrón para gran taneses. Exactamente, oye, recuérdale en las redes sociales, teléfonos, invita a toda la gente que te apoye. Pues sí, apóyenos, nos pueden donar comida, nos pueden donar dinero, cuesta una millonada mantener a estos. Los tengo entre 8 y 10 y 12 máximo, no puedo con más, no soy albergue ni soy refugio. Somos unas personas que amamos a los daneses que están en desgracia y los ayudamos. Save a Dane en Instagram y en Facebook. Ahí está, ellos los está diciendo, por favor, ayúdenos, por favor, adóptenos, necesitamos muchísimo amor. Y créanme, Ramiro es muy besucón, muy besucón, le encanta. Mira, ahí va, ahí va. Dame un beso, Ramiro. Dame un beso. Ramiro, no creo, ni él, ni él me quiere ver. Vamos contigo, Olga y Alex. Gracias, querida Gaby, son las 10.38. Qué hermoso. ¿Qué tal los perros, son lo máximo? Oye, Ramiro, está buscando casas, son increíbles los animales, ¿no crees, Alex? Son hermosos. Además, Alana se fue con una visita muy especial. Así es, Alana se fue al departamento canino de la Marina a conocer cómo entrenan a los perros que dan este servicio tan importante como la búsqueda de narcotráfico. La búsqueda de narcóticos, la búsqueda de narcóticos e incluso personas, que eso lo hemos visto en muchas ocasiones. Son perros superhéroes. Perros sin capas superhéroes. Así es, vamos a conocer más de ellos. Vamos a ver. También viene, viene la alegría. Me encuentro en el departamento canino de la Secretaría de la Marina y vamos a conocer unos perritos y el entrenamiento que realizan dentro del cuartel, que de verdad, ya les digo que son más trabajadores que todos nosotros, así que acompáñenme. Bueno, pues aquí llegamos con Ernie, que es este perrito que se dedica a la detección de narcóticos, ¿verdad? ¿Nos podrías platicar un poquito más de los protocolos y qué es lo que vamos a ver por aquí? Claro que sí. Bueno, ahorita lo que Ernie está haciendo es una búsqueda y localización de los pseudoauromas, que son los materiales que nosotros utilizamos para las funciones de búsqueda. Él no sabe dónde se ubica la carga. Cuando llega y localiza y marca, la función que tiene la caja es de lanzar su pelota, que es su recompensa. No manejan con materiales reales, sino con unos que se asemejan lo más posible, ¿no? Un 90% aproximadamente. Son pseudoaromas, los cuales son unas bolsitas de tela sin aroma, pero el material que traen dentro asemejan el 90% de las propiedades químicas, ya sea de un narcótico o de un explosivo, dependiendo la función que sea. ¿A partir de los cuántos meses empieza todo este aprendizaje para los perritos para que ya puedan laborar? Bueno, un entrenamiento de todos nuestros elementos caninos se inician a partir de los dos meses de edad y culminan al año o al año tres meses, también dependiendo cuál es la función en específica que ellos vayan a realizar. El perrito es un perrito que actualmente se está entrenando en la función de búsqueda y rescate de personas atrapadas bajo escombras. Ahorita el ejercicio que estamos viendo aquí en pantalla es un ejercicio que se llama disparos a vista. Lo que él está haciendo, Nico, es buscar a mi compañero que ya está escondido en la parte de atrás, pero él va a ver dónde se ubica mi compañero. Esto es para facilitarle más rápido la localización, en este caso, de una víctima. Ya cuando ellos son ya perros operativos que ya están listos para efectuar trabajos ya en campo real, sí ya hacemos ejercicios en los que mis compañeros ya se esconden hasta 15 o 20 minutos antes de realizar el ejercicio. Lo que ellos buscan es el aroma de la adrenalina, el sudor, que una persona en este caso segrega cuando se encuentra atrapada bajo una estructura colapsada. O sea, de verdad, perritos inteligentes, ¿eh? Admirable. Ahorita vamos a ver a Eco. Eco ya es un perrito operativo. Es el nivel que sigue de Nico. Eco ya es un perro el cual ya ha estado en eventos como lo fueron el sismo del 2017, tanto en el estado de Oaxaca, aquí en la Ciudad de México, en el Colegio Repsamen, en el edificio Álvaro Obregón. Recientemente, el año pasado, estuvo participando en las labores de búsqueda y rescate de la familia que quedó atrapada debajo del desgaje del Cerro del Chiquihuite. Ahorita en el caso de Eco, ¿cómo va a ser el entrenamiento? Ya aumenta un poco más la dificultad. Ahorita mi compañero se va a esconder, obviamente lo vamos a apoyar, a manera de que él ya quede fuera de vista, que ya no esté visiblemente localizable. Eco no va a saber dónde está, él va a venir, se va a acercar y lo va a mandar directamente. Él nada más le va a indicar ya sea hacia el frente o hacia alguno de los lados. ¿Para qué sirven los dientes que tiene Eco? Los dobles, que así se les llama y así se les conoce, precisamente son como un equipo de protección. Es para protegerlo de todas las partículas que pudiera haber dentro de un área colapsada, no sé, alguna piedrita que pudiera caer. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ahorita lo que él está haciendo ya es un marcaje activo. Quiere decir que él cuando localiza a la persona va a comenzar a ladrar. Incluso en el momento de que ya es un desastre natural real, sí le dan siempre como que un premio de recompensa, ¿no? Claro, claro, siempre les vamos a entregar un premio de recompensa porque pues es muy bueno el trabajo, fue buena la labor, así es. También se divierten en los entrenamientos, ¿no? Sí, claro, claro, todos los ejercicios son de manera positiva, de manera de que ellos sean felices de lo que están haciendo. Bueno, pues Cava Manuel, muchísimas gracias por enseñarnos un poco más del entrenamiento de estos perritos superhéroes. No, al contrario, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí a nuestras instalaciones y ver un poquito del trabajo y el entrenamiento que nosotros realizamos con todos nuestros perritos que nos apoyan en las labores de busca y rescate. Bueno, pues con esto regresamos hasta el foro de Venga la Alegría, fin de semana. En Venga la Alegría y en Venga la Alegría, fin de semana, se ha hecho un seguimiento siempre de estos grandes héroes y Alex, contamos con el honor porque de verdad es un privilegio de tener aquí al Cabo Hernández y también al Cabo Mora acompañados de estos perros que bien lo decía Alana, son superhéroes, pero no hay que olvidar que son un binomio perfecto y ustedes juntos son los que hacen ese trabajo y esa labor para salvar a México cuando siempre se necesita. Bienvenidos. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues sí, más que nada estamos aquí para mostrar la importancia que tiene el que nosotros como institución contamos con elementos caninos los cuales están entrenados Max, que es una perrita que está entrenada en el rastreo de personas en áreas abiertas, áreas extensas y pues Eko que está entrenado en la busca y rescate de personas vivas atrapadas bajo escombros. Qué importante es el entrenamiento, estábamos platicando cuántas personas no se pierden de pronto en una montaña y Max ha sido testigo de varios rescates. Sí, pues particularmente ella, su posición zootécnica es esa, ¿no? Buscar a las personas extraviadas en grandes áreas, pues que de repente dejan de, se pierden y pues obviamente ella es un apoyo muy importante para encontrarlas antes de que les pase algo, ¿no? Que sufran por hipotermia o a otra cosa. Es increíble porque además los eligen de acuerdo a características distintas, cuando tienen una camada van observando cuál es el más rápido, cuál es el más tenaz, porque se necesitan características diferentes para cada actividad, estamos viendo que Eko pues es mucho más inquieto porque es lo que busca es el latido de una persona viva para sacarlo de los escombros y Max la vemos que ella está mucho más tranquila porque usa su olfato para llegar a ellos, cada uno tiene su especialidad. Sí, así es. Y pues obviamente, como lo dice la función zootécnica de Eko, pues es encontrar a las personas que están atrapadas debajo de los escombros, apoyándose igual de su olfato, buscando los aromas de las personas como el dióxido de carbono que expiran, el sudor y todas estas partículas que desprenden las personas que están atrapadas. Cabo Hernández, ¿hasta cuántos años pueden estar en servicio? Bueno, dentro de la institución nosotros, todos nuestros elementos caninos, su función, este, bueno, su tiempo de vida laboral, su tiempo de vida operativa es hasta los siete años. Posterior a esa edad, ellos ya se dan en donación única y exclusivamente a personal dentro de la institución. Esto más que nada para que pues no haya un lucro con sus funciones en este caso con las que ellos cuentan. Pero aún así, cuando ellos ya están, ya están de retiro, aún se les sigue dando un seguimiento cada seis meses para saber las condiciones en las que se encuentran, si a lo mejor ya están enfermos o algo y darles una pronta atención. Ellos siempre nos dan una pata cuando la necesitamos. De verdad que solamente buscan nuestro bienestar y ustedes también buscan que estén en la mejor salud y que puedan gozar de un entrenamiento que sea divertido para ellos, que sea placentero, que de verdad sea un juego para ellos y la recompensa es encontrar personas que es muy generosa. Sí, claro. Todos los entrenamientos los realizamos de manera dinámica, de manera positiva. Todos los ejercicios deben de tener una recompensa positiva precisamente para que ellos al momento de estar en un hecho real y tengan que ya realizar su función dentro del campo, la hagan con la mejor facilidad posible. Y más que nada, poder ayudar a personal civil, a toda la población civil y que sepan que nosotros estamos para apoyarlos a ellos. Cabo Hernández, Cabo Mora, muchísimas gracias por habernos visitado. Es muy importante como mexicanos saber con qué contamos y este acto heroico que hacen todos los días. Imagínate, Alex, son nuestros héroes mexicanos. Así lo es. Qué orgullo, ¿verdad? Así es, es un gran orgullo. Héroes mexicanos humanos y héroes mexicanos de cuatro patas. Así es. Está fantástico. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Una herencia de nuestra Frida, por supuesto, también la perrita rescatista que a todos nos ha robado el corazón. Gracias. 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 Gracias.